Algo si se ve, es que nadie podrá detener el mover del Espíritu Santo Algo si se ve, que el poder de Dios es más poderoso que cualquier COVID, cualquier cáncer, cualquier situación difícil El poder de Dios está aquí en Atlanta, alguien dice amén Diga conmigo, a ver mueva sus manos así, diga Espíritu Santo Sopla en casa, Espíritu Santo, sopla en esta ciudad Que el viento recio de tu presencia, traiga sanidad, traiga libertad Alguien dice amén Aleluya Vamos metales Estamos aquí reunidos, en un mismo sentido Como en Pentecostés, en unidad de corazón En la voz, en la voz, en el fuego abrazado Y el Espíritu recientla, que todos seremos queridos Que el viento recientla, que todos nuevamente Buch outen Que el viento recientla, que todos mis hermos 億 Que no necesitan aquí, a menos quieres otra vez Como algo entre los pies, ven y llenos de luz La luz está conmigo, un fuego aplazado Espíritu de sienta, aquí todos queremos que no Espíritu de Dios, ven y llenos de luz Como el viento que se sobra a ti, aprieta el cielo y sobra a pie Comprándote en los tres, ven y llenos de luz Gritos de comida Levantamos las manos Y decimos Señor, viene a nuestra casa Espíritu Santo Haga una rica Tenemos sangre de ti Señor Y en cada batida Y en cada concreción Anunciamos un nuevo viento Para tu ayuda Por eso decimos tú me llenas Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu pueblo Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu pueblo Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Te lo llenas con tu espíritu Mi viento de sus ojos Para tu yak Aprendo los cielos otra vez Venir en este lugar Me llenas con tu Espíritu Me llenas con tu pueblo Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu presencia